Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. Así es mis estrellas, la duquesa de Cambridge mostró su estilo característico para la vestimenta diplomática cuando se unió a su esposo el príncipe William en la segunda etapa de su gira real escocesa. Kate lució un blazer de Zara de 60 euros y una falda midi plisada de Hope Fashion con los colores de la bandera escocesa para un ajetreado día de compromisos que comenzó con una visita a Turning Point Scotland, una organización benéfica de atención social en Coatbridge, North Lanarkshire. También lució un par de aretes de oro Flora Drop de la marca escocesa Hamilton & Inches, que ha tenido una autorización real como orfebres de su majestad durante más de 120 años. La pareja se enteró del apoyo que brinda la organización a personas sin hogar, problemas de salud mental y abuso de sustancias. Más adelante en el día, ya en la tarde, visitaron la pionera unidad escocesa de reducción de la violencia y se enteraron del apoyo que brinda a las organizaciones comunitarias en todo el país. Por la noche, Sik Sanhok se reunió con ellos en la cocina del café del palacio de Holyrood House donde se hospedan, para preparar comidas que se distribuirán a las familias vulnerables de la comunidad de Edimburgo. La visita es parte de una ofensiva de encanto real para ayudar a persuadir a Escocia a resistir las demandas de independencia de los nacionalistas. Recibió su lanzamiento efectivo durante el fin de semana cuando William pronunció un discurso profundamente personal en el que describió el lugar especial que Escocia tenía en su corazón, un país que, según dijo, guardaba algunos de sus recuerdos más felices y también más tristes. Fue en Balmoral donde se enteró de la muerte de su madre Diana en 1997 y fue en St. Andrews donde conoció y se enamoró de Kate Middleton. William llegó a Escocia el viernes y se le unirá Kate en el resto de sus compromisos en la gira de una semana para ganarse corazones y mentes. La pareja regresará a Londres el jueves. El día de ayer, el duque y la duquesa de Cambridge hablaron con personas apoyadas por el servicio Turnaround de Turning Point Scotland. El lugar ofrece programas específicos para abordar los problemas complejos e interrelacionados de los comportamientos delictivos y el uso problemático del alcohol y otras drogas que a menudo resultan en patrones de reincidencia. Durante su videollamada, el duque y la duquesa se unieron a una videollamada con el personal y los usuarios del servicio del equipo de respuesta a sobredosis de Glasgow para escuchar cómo funciona el servicio para reducir las muertes relacionadas con las drogas al brindar apoyo en caso de crisis en tiempo real para las personas que sufrieron una sobredosis casi fatal. En la tarde, el duque y la duquesa llevaron a cabo una visita a East Lothian para conocer el impacto de la Unidad de Reducción de la Violencia de Escocia, un centro nacional de experiencia en la lucha contra la violencia, fundado en 2005 por la policía de Strathclyde, que ante el incremento de las tasas de homicidio querían probar un enfoque diferente para abordar la violencia. Trabajando en asociación con la policía de Escocia y el gobierno de Escocia, esta unidad tiene como objetivo detener la violencia dondequiera que se encuentre mediante el uso de un enfoque de salud pública para abordar las causas de los comportamientos violentos. En Heavy Sound, uno de los colaboradores le contó a William y Kate cómo las dos organizaciones trabajan en estrecha colaboración para ayudar a mantener a los jóvenes comprometidos con la educación o la capacitación y en el camino correcto. La obtención de habilidades y calificaciones puede ser crucial para evitar que los jóvenes se vuelvan vulnerables a la violencia. El duque y la duquesa se reunieron con jóvenes apoyados por el servicio para conocer sus experiencias y cómo la llegada al centro los ha inspirado a obtener calificaciones en áreas temáticas como producción musical y mantenimiento de bicicletas. También se unieron a un grupo de usuarios del servicio que participaron en una sesión de boxeo Muay Thai que tiene como objetivo enseñar disciplina a los jóvenes y técnicas de desescalada. Ya en la noche, la pareja le dio la bienvenida a voluntarios de Sik San Hog al palacio de Holyrood House y se unieron a ellos para hacer chapatis y empacar curry en la cocina de la cafetería del palacio. Las comidas se distribuyeron a familias vulnerables en Edimburgo esa noche. Sik San Hog, la única organización benéfica de apoyo a las familias Sik de Escocia, se estableció en 1989 para ayudar a las mujeres de la comunidad Sik a integrarse en la sociedad escocés en general. La organización tiene como objetivo inspirar y empoderar a las mujeres para que avancen en sus propias oportunidades de vida mediante el desarrollo de habilidades, la confianza y la promoción de la inclusión social. Brinda apoyo social y de bienestar para mujeres de todas las edades y trabaja con jóvenes de diversas comunidades étnicas, brindando servicios de asesoramiento y facilitando grupos de jóvenes. Los detalles del resto de su programa de gira por Escocia se mantienen en secreto, pero se espera que el duque y la duquesa visiten la Universidad de St. Andrews, donde se conocieron como estudiantes hace 20 años. La pareja también organizará una proyección especial de la película Cruella de Disney para el personal del NHS y se unirá a los cuidadores jóvenes del área local de Fife para una sesión de navegación en tierra en la playa. El viaje también incluirá la primera visita oficial de la pareja a las órcadas. La presión para un segundo referéndum de independencia ha aumentado después de que el partido nacional escocés no consiguiera la mayoría del parlamento escocés por poco. La opinión pública sobre la independencia está al filo de la navaja según las encuestas, y la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, quiere una votación antes de finales de 2023. Los funcionarios del primer ministro inglés han mantenido discusiones sobre cómo enfatizar los vínculos culturales con la familia real en vista como una de las armas más poderosas de su arsenal. La reina es una apasionada de la Unión Británica y pasa sus vacaciones anuales de verano en Balmoral. El sutil comentario de la reina sobre el referéndum de independencia en 2014 pidiendo a la gente que piense detenidamente sobre el futuro mientras permanecía en Balmoral fue acreditado por influir en la votación para quedarse dentro de la Unión. Por su parte, Kate Middleton deslumbró a todo mundo con un vestido reciclado de Alexander McQueen y un collar de diamantes mientras elogiaba los enormes sacrificios hechos por el personal de enfermería, esto en un nuevo mensaje de video. Kate lucía sensacional con el vestido peplum hecho a medida que usó por última vez en Varsovia en 2017, el cual complementó con un collar de diamantes de Asprey y los aretes Empress o Emperatriz de Mappinanweb. La duquesa, que se unió ayer a William en Escocia en el cuarto día de su gira real, grabó el video para marcar el final de Nursing Now, su campaña mundial de tres años para elevar el perfil de la enfermería. La duquesa, que fue patrocinadora real de la iniciativa, dijo, Cuando se lanzó Nursing Now en 2018, no teníamos forma de saber cuánto se pondría a prueba, se necesitaría y se apreciaría el trabajo, la dedicación y el cuidado infinito de los enfermeros. El COVID-19 ha destacado el papel vital que brindan las enfermeras en las que todos confiamos, y se vuelve aún más extraordinario cuando consideramos los enormes sacrificios y las demandas personales que la pandemia ha impuesto a todos ustedes. Ha sido el más duro de los años y mi más sincero agradecimiento a ustedes y sus colegas de todo el mundo por el increíble trabajo que realizan todos los días. Para este video, Kate lució elegantes pendientes o aretes colgantes y el deslumbrante collar que se cree que fue un regalo del príncipe William en su décimo aniversario de bodas este año. Bueno y cambiando de tema, apareció una tercera fotografía de la princesa Latifa. Una nueva foto que parece mostrar a la princesa Latifa apareció en línea después de que se supo que la hija del gobernante de Dubái fue liberada y ya no está bajo vigilancia armada. La princesa Latifa al-Maktoum afirmó que su padre la tenía como rehen después de que trató de huir del país hacia Estados Unidos. Después de casi tres años de aquel intento de fuga, ahora se está quedando con amigos, aislada del mundo exterior como castigo por intentar salir del país. La foto de ella es la tercera que se ha publicado en línea durante los últimos tres días. La última imagen fue publicada por Fiona Day, quien se describe a sí misma como una medium psíquica que publica con frecuencia sobre animales y veganismo, temas que también apasionan a la princesa Latifa. La campaña Free Latifa ha exigido recientemente que se impongan sanciones al gobernante de Dubái por no haber liberado a su hija y haber cumplido con las demandas de la ONU. Latifa es una de los 30 hijos del jeque y anteriormente afirmó que fue torturada y encarcelada después de su intento fallido de huir de Dubái en 2002. Y cambiando de tema, hablemos del Príncipe Carlos, quien fue descubierto con las manos en la masa, o mejor dicho, en la tierra. Así es, luciendo un viejo abrigo de tweed y una gorra y las rodillas cubiertas de barro, este es el Príncipe Carlos en su máxima expresión. Se le ve colocando cetos en la finca de la reina en Sandringham, en Norfolk, que hace tres años comenzó a convertir en una operación totalmente orgánica. Charles, quien dice que un enfoque más holístico de la agricultura traería beneficios ecológicos y comerciales, muestra su obra en la última edición de la revista inglesa Country Life, o Vida Campestre. Siempre ha parecido algo lógico adoptar un sistema agrícola que trabaje con la naturaleza y no en su contra, le dijo a la revista. A escala mundial me resulta cada vez más claro que el futuro mismo de la humanidad puede depender, en gran medida, de una transición generalizada hacia prácticas agrícolas más sostenibles. El Príncipe advierte que, al igual que el uso excesivo de antibióticos en los seres humanos, los fertilizantes artificiales derivados de los combustibles fósiles y los pesticidas químicos están teniendo un efecto catastrófico en el suelo. Durante 24 años, alrededor del 10% de Sandringham se ha gestionado de forma orgánica, pero ahora está trabajando para convertir el resto de la tierra, además de inspirar a algunos agricultores arrendatarios a seguir su ejemplo. Charles se ha deleitado mucho al ver que los insectos prosperan como resultado de la eliminación de pesticidas y aerosoles inorgánicos, y ha contribuido de manera práctica a recrear cortacetos, corredores de vida silvestre, cajas de pájaros, bancos de escarabajos y márgenes de campo. Como patrocinador de la sociedad Hedge Laying Society y practicante de cortacetos, siempre estoy orgulloso de mantener una habilidad tradicional que es de importancia eterna, dijo. Te despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.